El amor arrajo que media no mía, morra, tu pac me lo pasaron en un rar Amigos, antes de comenzar el día de hoy se vendrán dos videitos después de esta reacción amigos Ahora después estaré la reacción del nuevo temito de Peso y Bluma hermanos, así solamente se los digo Ahora sí muchachos, Danny Flow ha vuelto, ahora sí con el primer tema de este año hermanos Sobreviviendo a su primera fun amigos, tema llamado Me Ven Con Tu Boca Danny Flow junto a Cielito Mix Amigos, como siempre estará el pinche link en la descripción y vamos con todo el fucking power Como siempre hermanos, si pueden dejar el like y suscribirse, de corazón me ayuda un montón Y vamos para la reacción ahora sí, rápidamente amigos, como ya Amigos, de las cosas que más me encanta Danny Flow es su cara hermano, de verdad que su cara es única hermano Su cara es única y de verdad que te da como, no sé, como que hace que tú sientas cosas por Danny Flow Amigos, el rey del morbo hermanos, el rey del morbo hermano, Danny Flow cabrón Amigo, te la amo la raja aunque me dé anemia Poesía hermanos, poesía Amigo, yo Danny Flow de verdad que lo conocí a fines del año pasado Amigo, es un cabrón que de verdad tiene una poesía en su música que te lleva al corazón Tengo consulta para, creo que lo pregunté un día pero creo que no hay muchas respuestas Amigo, tú cuando vas a una discoteca, sepan como este tipo de canciones de Danny Flow en la discoteca Me trae seguridad hermanos Amigo, es único este cabrón, es único hermanos, es único amigo Es único, de verdad que, es increíble Danny Flow Me pones alterados los testículos, yo no soy el típico, mi peto ya es clínico Estos ya enfermos, psicólogos locales y alternos Todos dicen que contigo se me para el vergon Vergon putero te juro que no es tu orego Pero si te veo drogándote me ciego Te gusta la marihuana, 24-7 Cómo se siente que Danny Flow te penetre Ojalá algún día descubrirlo ¡Eh! Joda, broma, 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 broma Broma, obvio, broma Broma Como Danny Flow ningún cabrón te la mete En la panocha te doy machete Machete Chupamelo un rato Despacio que me vengo Después que me venga Ya no quiero vernos Porque luego sacas fotos, escondidas y videos Tú eres triple cara como el Berto Brr Mejor págale a Riii Danny Flow ta orca y te toca Esta parte no la entendí Bers Oh No la entendí realmente No sé Algo aquí Así que no nací de contexto Triple cara como el Berto Brr Mejor págale a Riii Danny Flow ta orca y te toca Danny Flow ta orca y te toca Danny Flow ta orca y te toca Te toco y me tocas Me vengo en tu boca Danny Flow ta orca y te toca Te toca, toca Danny Flow ta orca y te toca Danny Flow Danny Flow Amigo, también Usilito Mix, hermano De verdad que lo conocí con el tema del Jordan Pero sé que ha hecho varias producciones Y lo encuentro también alto productor, hermano De verdad que muy buen productor lo del Usilito, amigo Uy, mi errante Es que sentí la vergota del Danny Flow La orca y te toca Te toco y me tocas Me vengo en tu boca Romiropoto, mami Danny Flow Rrrr Tu cielito Mix Candela Music Y JP Undertale Morbo King El único rey del morbo Jaja Jaja You're listening to Reggaeton Pinche reggaeton Mexa, hermano Tipo, puro reggaeton Mexa Danny Flow, hermano No, no, no Reggaeton Mexa Increíble Gracias Te los amo Vale, yo creo que hablen en esa mañana de la Juna Que le estaban realizando Realmente sin muy poco de contexto Sé que era, creo que por el contenido de sus letras Si no me equivoco Estoy algo perdido Creo que fue en una entrevista Algo vi por ahí por TikTok Y por Twitter Que se puso en tenencia todo muy rápidamente Pero realmente lo he dicho O sea, poco del contexto De la FUNA Del Scratch Como dicen por Argentina Y nada, amigo Pero bueno Gente, si dicen los comentarios Que ya realmente pasó Pero por lo visto Ya está todo Más tranquilo Creo que pidió perdón De hecho, si no me equivoco, hermanos Pero bueno, amigo No sé Es un tema que yo realmente Se lo dedicaría A mi hijo Para que lo escuche algún día Yo creo que Yo creo que mi hijo Tiene que crecer con esta canción algún día O sea, yo creo que cuando Cuando mi hijo esté aquí Con la pancita O sea, no en mi pancita En la de mi novia En un futuro, hermano Yo creo que les pondré Mi flow Para que realmente No sé Sea Sé qué decir, hermano Estoy hablando pueras pendejadas, hermano Estoy hablando pueras pendejadas Ya paro De hablar pendejadas, hermano Como siempre Estar al link en la descripción Gracias por acompañarme Este hermoso día O esta hermosa noche Cuando esté mi distracción Se pueden obviamente comentar Y dejarle like Me ayuda un montón No vemos más tarde Con otra reacción de peso Pero hermanos Les voy a soportar De verdad Esta hermosa noche Y día Compañándome Siempre, hermano Los amo Buen gente Chao, chao